Que Dios te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de Dios esté sobre ti y el favor de nuestro Señor te acompañe todos los días de tu vida. ¡Qué alegría, qué gozo, qué bendición! Marte, martes de bendición, la próxima hora dedicada a nuestro Señor, al Dios que nos dio la vida, a ese Dios que mañana tras mañana nos regala la belleza de un sol que nace, la naturaleza que en su esplendor proclama la gloria del Señor. Usted tiene que estar agradecido. Yo no sé cómo fue tu día hoy, yo no sé cuáles fueron las dificultades o problemas que te hayas tenido que presentar y que hayas tenido que con ellas luchar, pero definitivamente el Señor, si no hoy, mañana, te dará la victoria. Todos los procesos en la vida son necesarios porque nos llevan siempre a nuevos niveles espirituales, a recibir más grandes y mejores y bellas bendiciones del cielo. Así que mire, no rechace el proceso, el proceso es parte de esta vida y somos nosotros los que a través de esos procesos específicos crecemos y nos hacemos más fuertes. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, he aprendido muchísimo más de mis fracasos que de mis victorias, porque la victoria uno se goza, uno aplaude y a los dos o tres días ya se le olvidan, pero las marcas del fracaso, de los errores quedan por siempre y esos son los que Dios puede utilizar, son los que nos enseñan. Tenemos que aprender de los errores cometidos, no podemos olvidar nuestros errores, porque como dice ese dicho que hemos oído muchas veces aún en los políticos, el pueblo que olvida sus errores los vuelve a cometer. Por eso es tan importante que usted mantenga hoy su corazón alerta. Hemos desarrollado la habilidad maravillosa de estudiar la palabra con amor, con entrega, con pasión, como pastor y maestro en esta noche enseñándote la palabra de Dios. Mi anhelo, te lo he dicho, yo creo que desde el día uno, mi anhelo es que te enamores de la palabra de Dios. Era una mentira del diablo que la Biblia no se entendía, la Biblia sí se entendía. El problema es que había ciertas cosas que nos confundían y como no habíamos profundizado en ella, pues de momento uno se queda como bloqueado, como cualquier libro cuando usted lee por primera vez. Pero según se va introduciendo en la verdad del evangelio, en la palabra del Dios de lo alto, comenzamos a tener revelación y vienen y surge a nuestra vida dirección, guía y bendición. Por eso usted tiene que vivir atado a la palabra de Dios. Todo el día has tenido mil oportunidades de hacer mil cosas. Dale esta hora a Dios. Dios, este tiempito de nueve a diez de la noche, hora de Puerto Rico, concédeselo a Dios. Mis hermanos que están por allá, por Utah, California, es mucho más temprano, son las seis de la tarde, creo, por allá. Pero conéctese conmigo de la misma manera y nos gozamos en el Señor, en todas las bendiciones que nuestro Dios de la gloria hoy nos concede. Bueno, enviando saludos, amor, cariño, bendiciones a nuestros hermanos en la diáspora, los bendigo en el nombre de Jesús. Ruego al Dios de los cielos que todos estén bien. Hacemos una oración especial hoy por esa área de Texas y creo que, no sé si es Missouri, creo que es uno, si alguien sabe me puede decir al ladito de Texas. Es porque viene un huracán y ahora viene Laura, que pase la desgraciada, Laura, que en el medio de esa tormenta, hermano, tenemos que orar para que Dios no toque a nuestros hermanos. Mire, que se desvíe, que pase algo, porque todos los meteorólogos están diciendo que se convierte en número dos o tres. Y eso es un huracán fuerte, eso no es un huracán de broma, ya a nivel tres son vientos de 115, 120 millas por hora. Y tenemos que interceder por nuestros hermanos allí, en ese golfo, en esa área que entra hacia arriba, el Golfo de México, hacia la parte donde está Texas, hacia esa parte donde está New Orleans, también está por ahí y necesitamos que ellos tengan paz. Así que, mis hermanos, los amo, estamos en clamor, estamos pidiendo que la mano de Dios se pose, ¿verdad? Luis, gracias, 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 Luisiana, a los que no me lo están diciendo, gracias, mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestros hermanos allá y le pedimos a Dios, es tan lindo, mire, cuando usted ve algo así, escriba rápido, que mi esposa me lo dice, ella está leyendo y me lo dice rapidito, esto aquí es como si tú y yo estuviéramos en la sala de la casa hablando, compartiendo, ¿entiendes? Y eso es lo que yo quiero, yo quiero que tú estés cerca de mí, yo estar cerca de ti. Así que, oremos mucho por esos hermanos, para que la mano del Señor se pose, ¿verdad? Y que no haya ningún problema, que ocurra algo, Dios puede desbaratarla, Dios puede hacerla más suave, Dios puede desviarla de nuevo hacia el mar, no, mire, para Dios nada es imposible. Te habla esta noche tu pastor, Ricky Torre, apóstol del concilio, Cristo la Roca, la mejor iglesia de este país. Gente linda, mis ovejas bellas, besos, los amo, usted sabe que están en el centro de mi corazón y los bendigo todos los días, oro por ustedes y por todos los que nos están viendo en esta programación. No lo suelto, en mi clamor están, y he oído de milagros, cada vez más milagros, cada vez más señales, cada vez más bendiciones, gente que se hacen exámenes de cosas que estaban supuestamente, desaparecen. El Señor abriendo puertas, oportunidades nuevas en la vida. Yo sé que Dios está con nosotros, hermano. Y mi confianza al decirte toda la palabra que yo te digo es que Dios, el Dios que yo le sirvo desde mi niñez, me respalda en todas las cosas que hacemos. Por eso, que el nombre de Dios sea bendito. Usted afírmese cada día más con Dios y llénese de la bendición. Les recuerdo a todos sus hermanos que me están viendo, que tienen el ministerio evangelista, mire, está funcionando, dele chair ahora, comparta con sus amistades, en este momento haga obra de evangelista. El evangelista es el que lleva las buenas nuevas. Pastor, pero yo no lo estoy haciendo, tú lo estás haciendo porque al darle chair y compartir con tus amistades, la palabra se está reproduciendo. Esto es increíble, estoy hablándole de miles de personas que están siendo tocados. Usted está viendo un número aquí al frente, pero no es ese. Se sigue rebotando, rebotando, rebotando. Y hay un informe que nos envía en el Facebook que lo da. Y ahí dice, ha llegado a tantas vidas, ha llegado a tantas vidas, ha llegado las últimas veces, 14, 15 y 6 mil personas. Y yo sé que podemos llegar a más personas. Señor, necesito de ti, comparte, porque la palabra de Dios, si compartimos tantas tonterías, comparte tantas bolerías, y si sale algo malo rápido, el mundo lo sabe, menos de cinco minutos, vamos a repartir la palabra de Dios. Y en tu galardón habrá una gran, gran, gran bendición. Quería recordarle a mis hermanos en Puerto Rico que el culto del domingo sigue en pie. Este domingo pasado los dimos, cultos hermosos, gloriosos y poderosos. Había muchos hermanos como en duda, que si cerraron los domingos, que si no. Ya yo les expliqué a todos y les vuelvo a explicar que nosotros se les dio a la iglesia la manera de que puedan reunirse los domingos sin ningún problema. Nadie lo va a detener, nadie lo va a parar. La policía no le puede decir nada. Si ustedes tomen el culto y amén, es concedido, nosotros tenemos ese favor inmenso que nos ha regalado el cielo. Así que ya usted sabe que el domingo en la mañana a las 10 de la mañana en Carolina, a las 4 de la tarde en Calleí y a las 6 y 30 yo estoy en el pueblo de Caguas. En cada una de las iglesias están llegando visitas lindas. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, yo le invito a pertenecer con nosotros al Concilio Cristo de la Roca. Si usted tiene su iglesia, permanezca fiel. Ame a su pastor, ame a su sacerdote, cuide de lo suyo, envíe bendición. Ayúdense los hermanos con los hermanos, que se vuelva una familia de la fe, una bendición maravillosa. Y que el reino de los cielos sea cada vez más grande, más poderoso, más hermoso y más glorioso en medio de esa iglesia donde tú asiste. Que tú seas un canal de bendición, que tú seas un propósito de Dios en la casa donde tú estás sirviendo. Así que no se olvide, eso tenemos. El viernes tenemos nuestro Ladies Night. Estamos compartiendo con nuestras hermosas damas, pero los caballeros están invitados. Muchachos, los caballeros me han escrito. Estoy aprendiendo, pastor. Ya yo voy entendiendo y es tremendo. Así que esa noche de viernes, mire, gloriosa. Porque nos dedicamos a esa bendición maravillosa. Hoy estudiamos la palabra de Dios de una forma diferente. Hoy vamos al estudio bíblico. Sé que no la escribí hoy durante el día, pero es por una razón. Yo le voy a explicar ahora. Pero antes vamos a orar para que el Dios de los cielos traiga bendición sobre esta palabra y que edifique tu vida. Padre celestial y Dios eterno, te pido con mi alma y con todo mi corazón que envíes bendición a través de la palabra. Toma control de las redes sociales. Toma control, Señor, de cada persona que va a estar viendo y escuchando. Que no haya nada que impida que esta palabra llegue a sus corazones. Y que al terminar la enseñanza de esta noche puedan recibir una bendición del Espíritu. Yo así lo creo en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Estoy contento. Me siento feliz. Me siento bendecido. Espero que ya le haya dado el share y que haya compartido con sus amigos y que le mande su mensajito. Escúchate esto un ratito. Es una palabra. Es un pastor. Dígale lo que usted quiera. Es un hombre ahí que habla. Y ellos van, después que empiecen a escuchar la palabra de Dios, se van a enamorar de ella. Yo me tardé hoy a enviarle el mensaje. Tanto me tardé que después no se lo envié. Porque yo tenía dos estudios que quería dar. Yo tenía el de Apocalipsis capítulo 13. Tenía también un estudio de la unción, que es un estudio muy lindo. que habla de cómo se prepara el aceite de unción y cada uno de esos elementos que utiliza y que Dios mandó para enseñarle al pueblo de Israel algo muy especial. Pero me pasó algo esta mañana con dos vidas. Esta mañana estaban al palo ustedes. Eso es aquí escribiendo. Y una consejería. Y me escribía uno llorando. Y me escribía otro con problemas. Me escribió uno que tuvo problemas con su novio. Me escribió otro que tuvo unas batallas tremendas. Pero entre las cosas que pasaron hubo dos específicas situaciones que tocaron mi corazón. Una de ellas fue un hermano que fue bien afectado en su trabajo por unos comentarios de burla que hicieron contra él. No tanto porque era cristiano, sino porque no lo valorizaron. No creyeron que él podía lograr el trabajo que se le había encomendado. Y hubo hasta risas y bromas. Y él se sintió destruido. Él disimuló delante de las personas, ¿verdad? Pero me escribió inmediatamente y doy gracias que usted está abriendo su corazón conmigo. Doy gracias porque para eso es que está un pastor. Para ayudar, dirigir y guardar. Y él se sintió bien, bien tumbado. Porque se sintió desvalorizado. Se sintió que no creían en él. La segunda situación fue también una vida. Esta fue una dama que me explicó que el novio la dejaba, que no era lo que quería, que ella había cambiado. Porque ella está buscando ahora de Dios en espíritu y en verdad, está buscando del Señor. Y parece que el novio no quiere vivir una vida cerca de Dios. Y se sentía frustrada, se sentía enojada, se sentía a la misma vez herida. Y estamos en ese lugar, ¿verdad? Donde el desprecio quiere venir a nuestra vida. Así que me centré por completo en esos dos testimonios. Y decidí esta noche hacer un estudio en base de las personas que han sido también despreciadas. De las personas que han sido también desvalorizadas. Este mundo que tú y yo vivimos es un mundo que tiene grandes retos. Es un mundo que momento a momento nos lleva a enfrentarnos con personas y aún contra nosotros mismos. Tenemos que enfrentar nuestros valores, tenemos que enfrentar nuestros pensamientos. Otra joven, miembro de nuestra iglesia, una joven bella, hermosa, que yo amo mucho, me escribió. No voy a decir su nombre porque ella no me ha dado autorización para eso. Pero me dijo, mire mi pastor, me preguntaron si yo hacía algo especial que me caracterizaba. Y yo puse, pues yo danzo para Dios. Dios, ella puso bien claro, yo danzo para Dios. Y la maestra la corrigió, no, 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 no me pongas aquí nada de Dios. Tú puedes poner que a ti te gusta bailar. Y ella me escribió con una firmeza, pero a la misma vez con una, una, me dijo, pastor, pero es que yo no, no es que me guste bailar. Yo no estoy bailando para el mundo, yo no estoy bailando. Es que a mí me gusta danzar para con mi cuerpo honrar a mi Dios y bendecir su nombre. Y otra vez, era la tercera vez, por eso no pude escapar, que me contaban en la mañana, me quieren desvalorizar, quieren robarme algo que es mío. Así que, lo primero que tiene que usted entender hoy, y tiene que estar bien claro en esto, hay que pagar un precio, hermano. Yo necesito que tú te lo pongas en la mente con claridad. A lo mejor usted ha vivido otro tipo de desprecio. A lo mejor es emocional, ha vivido desprecio por ser cristiano, ha vivido desprecio de su propia familia. Y hay personas que tienen esa situación, donde ya sea un hijo lo desprecia, o un familiar no lo quiere ver, hablan peste de usted. Y usted dice, pero ¿qué yo he hecho para que esto pase? ¿Cuál es la situación? Así que, debes entender que al pagar este precio no va a ser sencillo. Ocurre dentro de nosotros algo que es duro de enfrentar, porque la realidad del ser humano, a nadie le gusta estar peleado con nadie. Oye, por lo menos a mí no me gusta, yo no me siento en paz cuando otras personas, o hablan mal de mí, o dicen cosas de mí, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, ¿pero por qué? Una persona que hablan sin saber, sin conocer. Pero hay algo que tú tienes que tener bien claro hoy. Si tú estás dispuesto a vencer esta situación, tienes que saber algo, y tienes que entender algo. Pero ellos no saben quién tú eres. Si algo le quiero dejar en marca hoy, esta predica yo le puse, tú no sabes quién soy yo. Las personas que hablan de ti no conocen tu corazón, no conocen de tus luchas, no conocen el precio que tú has tenido que pagar para estar donde estás. Las personas que están diciendo cosas de ti no conocen tus pensamientos, ni el precio tan alto que has tenido que pagar para mantenerte firme. La gente puede hablar muchas cosas, hermano. Pero usted tiene que entender que ellos no saben quién eres tú. Y siempre, y esto se lo digo, guárdalo en el corazón, siempre habrá alguien que no creerá en ti. Siempre habrá alguien que va a hablar peste de ti, que va a dudar de ti. Yo estoy aquí predicando. Esta es la noche número 155. 155 noches dando palabras. Y todavía por ahí se mete alguien de momento y habla peste de mí. El otro día una hermana que me escribió, pastor, mire que empezaron y yo tuve que defender. No me defienda. Simplemente no le haga caso porque la gente siempre va a hablar. Y yo le aseguro a usted una cosa, que esa persona que habló de mí fue por un bochincho, un chisme que le contaron. Porque si me conociera, como tú has empezado a conocerme, una de las cosas que yo más he bendecido a Dios por estas 155 noches es que tú has conocido mi corazón. Como usted me ve aquí con usted, así soy yo. Yo me paso el día y hago bromas a mi esposa y nos reímos. Y hay momentos que soy sentimental y se me salen las lágrimas. Hay momentos que el carácter de fuerza sale por el evangelio. Yo soy así y no voy a cambiar porque yo no tengo que cambiar por nadie. Yo no soy copia de carbón de nadie. Yo no imito a nadie. Yo simplemente vivo bajo la unción que Dios me dio. Que hay gente que menosprecia porque yo hago dos o tres chistes. Y dice, ah, ese no es un pastor. Los otros días vi uno que escribió, hay por ahí un pastor dando muchas revelaciones. Pues porque no le entienden. Y entonces, como no entienden y se quedan como yeyos. Tú sabes lo que es yeyos, ¿verdad? No voy a explicar mucho de lo de yeyos. Se quedan yeyos. Pues entonces empiezan a hablar mal. En vez de ponerse a estudiar como tú lo has hecho conmigo y nos hemos metido en la palabra. Yo nunca te he dado aquí por enseñanza una opinión mía. Yo siempre te lo baso en la palabra de Dios. Y te lo doy en base a la palabra de Dios. Y nadie puede discutir esa situación. Pero la clave de todo, la clave de todo es que ellos no te conocen. Y usted tiene que tener bien claro en su mente. Escúcheme bien a ese hermanito que fue despreciado en su trabajo. A esa novia que el novio la dejó porque ahora eres diferente. No te conoce. Puede haber estado contigo dos años, tres años, cinco años. Pero no te conoce. No sabe quién tú eres realmente. Porque no han comprendido la realidad de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Yo voy a darte hoy el ejemplo, y ahí se va a basar el estudio bíblico, de para mí el hombre que fue más menospreciado antes de ser llamado por Dios. Para mí fue David. Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted dice? Bueno, usted puede ver la historia de David. Usted sabe que el nombre de David comienza a mencionarse. En 1 Samuel capítulo por ahí 17, 16, 15, usted lo va a ver. Y lo va a ver porque el profeta Samuel, Dios le da un mandato y le dice, hay una casa en específico donde hay un hombre escogido por mí para ser rey y sustituir a Saúl. Samuel no fue allí. El profeta Samuel no fue allí por su gusto. Fue allí porque Dios lo envió. Le dijo, en la casa de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Ahí, aquí en la casa de Isaí, hay un hombre que yo he escogido y ese será mi ungido, mi rey. Lo único era que en la casa de Isaí habían como 10 hermanos más. Y todos los hermanos eran fuertes, guerreros, valerosos. Habían estado en campaña con el ejército de Israel. Todos eran guerreros tremendos. Y el único que no era guerrero era David. David no tan solo era pastor de ovejas. Y entienda bien lo que le voy a decir ahora. El pastor en este tiempo tiene una connotación muy diferente a aquel tiempo. Un pastor de ovejas era uno, pues mira, como no queda más nada, vete a chiquear allá a los animalitos y cuídalos y llévalos a comer y véralos. No era un trabajo de estima. Era un trabajo al contrario, desestimado, no valorizado. Cuida esos animales ahí y estate quieto, que tus hermanos van a la guerra. Esos sí son bravos. Esos son tremendos. Y David parece que, además de ese desprecio, físicamente no era muy fuerte ni muy alto. Y digo esto por la comparación. Cuando traen y llega el primer hermano de David a la casa, cuando Samuel lo vio, dice que era un hombre alto, fornido, fuerte, guapo. Y Samuel fue a ungirlo. Y cuando fue a ungirlo, Dios le dijo, detente, porque tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón. Repito, manténlo en la mente hoy, ellos no saben quién tú eres. Y fueron llamando uno a uno a cada uno de los hermanos, sin detenerse. Ninguno dio la talla. Y por fin Samuel le pregunta a Isaí, pues no te queda más nadie. Tiene que haber alguien más, porque a mí Dios me mandó a este lugar y ninguno de ellos es. Y Isaí dice, ay Dios mío, sí, mira, me queda uno en el campo. Su propio padre no lo valorizaba. Jamás Isaí pensó que el ungido para ser rey iba a ser David. Mire el nivel de desprecio que vivía. En un trabajo menospreciado, nadie contaba con él. Su papá no lo tenían en tima para nada y sus hermanos no lo podían ver. Esa era la historia de David. Pero cuando David, llamado por su papá Isaí, entra a la casa, Dios le dijo a Samuel, ese es el hombre que yo he escogido. Y le dijo, claro, ¿por qué? Porque él tiene un corazón conforme al mío. El valor de tu vida, el valor de mi vida, está aquí adentro. En nuestra mente y en nuestro corazón. Si alguien sabe real y verdaderamente lo que usted tiene por dentro, se llama Dios. Y el que realmente te puede valorizar es Dios. Hay mucha gente, le digo esto a vidas que a veces terminan una relación. Hay mucha gente, escúchame bien, que quieren volver a donde personas que los desvalorizaron y los hirieron. Y usted ve que ellos quieren volver. Y si él me llamara, y si yo volviera, y si me escribiera. Nunca, nunca vuelva a buscar el valor de su vida en alguien que nunca lo supo valorizar. Usted sabe lo que va a hacer. Por eso es tan importante que usted hoy comience en su corazón a entender quién soy yo en Cristo. Vamos a ver esa historia de David. A mí me encanta. En las primeras cartas de Samuel, en el capítulo 17, ya vamos a ver a un David que había sido escogido, que había sido ungido. Él volvió al campo y un día el papá lo manda a hacer unos mandados a sus hermanos que estaban en la guerra. Cuando los hermanos lo ven que venían, dice la palabra de Dios que dijeron, ¿para qué viene este zángano para acá? A perturbarnos, a molestarnos, a chismear. Mire, mire el pensamiento que tenían sus hermanos de él. Y cuando él vio al gigante, David, usted conoce la historia, dijo, ¿qué le darán a ese? Que le tumbe la cabeza a este gigante. Y le dieron todas las promesas. Te vamos a dar a la princesa, te vamos a ser rico y no vas a tener que pagar nunca más en contacto en tu vida. Ese es tu herencia. Él dijo, pues yo le meto mano. Y cuando él dijo eso, lo mandaron donde el rey. Y cuando lo mandaron, mire lo que sucedió. Vamos a empezar por ahí. Estoy en la primera carta de Samuel, capítulo 17, desde el verso 31 al 33. Entonces le contaron a Saúl, Saúl era el rey, la pregunta de David. Y el rey mandó a llamarlo. Fíjese bien, como él empezó, pues mándame a ese acá. Le dijeron, mándame a ese que está diciendo que le puede meter mano. En el verso 32 dice, No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. No se preocupe por este filisteo. Yo iré a pelear contra él. Fíjese que clara estaba la mente de David. Él estaba firme en que él podía vencer a ese enemigo. Por una razón, porque él sabía que ese enemigo era incircunciso. Ese enemigo no tenía nada que ver con Dios. Esa era la fuerza de David. La fuerza de David no era en su poder, en su autoridad, en sus armas. La fuerza de David era que Dios está conmigo y no está con él. Y si Dios está conmigo, yo lo venzo a él. Yo lo quito del medio a él. Esa era la convicción. Tú tienes que conocerte por dentro. Cuando estos burladores, cuando esta gente que hiere, se te van a presentar y se mofan de ti, tú tienes que saber bien, bien, bien quién eres tú. Tienes que comprender bien las cosas que están. Por eso en este momento yo te pido de corazón que entiendas bien que Dios está llamando tu vida para quitar del medio todo lo que hace daño y turba. Necesito que entiendas bien hoy que no te puedes seguir dejando de personas que son mucho menos valorosas que tú, mucho menos entendidas o dirigidas que tú. Menospreciar y ser golpeados, ser heridos. Tienes que levantarte con autoridad y tienes que levantarte con firmeza. Él le dijo, no se preocupe, yo me atrevo a enfrentarme a él. ¿Y usted sabe lo que le dijo el rey? El rey le dijo de esta manera, escuche, estoy en la nueva traducción viviente, escuche bien, le dijo en 1 Samuel 17, 33, no seas ridículo. Mire la palabra, esa es la definición en voz moderna, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra el filisteo y ganarle. No hay manera que tú le puedas ganar, le dijo el rey. Y mira lo que le dijo, es que tú eres solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Si el valor de ese muchacho David en ese momento no hubiera estado claro, hubiera caído en una depresión, en una tristeza, en un dolor, porque su rey le dijo, no seas ridículo. No te han dicho a ti así. Al muchacho que le pasó esta mañana lo que le pasó, así fue que le dijeron. No seas ridículo, tú no puedes lograr eso. Tú no vas a tener esa bendición. Tú no vas a lograr ese sueño. Tú no vas a tener nada que te ayude. Tú no tienes el conocimiento. Tú no tienes la autoridad. Tú no tienes nada. Eso fue lo que le dijeron. Y eso vino de palabras de personas que supuestamente estaban ahí para dar la mano o para ayudarlo en esa guerra. Y el mismo rey le dice eso. Yo quiero explicarte algo hoy. Usted sabe cuál era la base de Saúl para decir todo eso. La ignorancia. Todo el que hable mal de ti sin conocerte es un ignorante porque no te conocen, porque no saben quién eres tú, porque no saben de tu guerra, de lo que has tenido que sufrir para llegar a donde has llegado, de cada vergüenza que has sufrido, pero aún así has seguido adelante, de la soledad que te ha tocado vivir, que a lo mejor ninguno de ellos ha tenido que vivir en su vida. Ellos no te conocen. La ignorancia hizo que este rey hablara de esa forma. ¿Qué fue lo que él vio cuando vio a David? Un muchacho. Él dijo, este es un nene. De ninguna manera este muchacho va a tener... Él no tiene experiencia. Eso fue lo que él vio. Él dijo, este no es un guerrero. No hay posibilidad. El otro día leía yo un pensamiento de Nelson Mandela que me encantó y te lo escribí. Dice, todo el mundo piensa que algo es imposible hasta que alguien lo logra. Todo el mundo piensa que algo es imposible hasta que alguien lo logra. Allí estaban todos muertos de miedo, empezando con el rey Saúl y todos los guerreros miedo ante aquel gigante. Y cuando llegó uno que dijo, yo le meto mano, no, tú no puedes, tú no sirves, tú eres pequeño, tú no tienes el conocimiento, tú no eres un guerrero. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Yo quiero decirte a ti hoy con autoridad y con la firmeza, levántate hoy de todas esas palabras hirientes que te enviaron, de todas esas marcas en el corazón que te crearon que lo hizo el mismo diablo. No fueron ellos, fue la boca de Satanás para hacer que tú no lucharas, tú no pelearas. Tú tienes que levantarte. Y yo quiero que usted vea cómo David le contestó a Saúl y eso es lo que Dios te está pidiendo esta noche. Esta contestación. 1 Samuel 17 del 34 dice, pero David insistió, él le dijo, tú no puedes. Y David insistió ante el rey y le dijo, he estado cuidando las ovejas, las cabras de mi padre. Y cuando un león, un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, lo he hecho con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Tú no me conoces. Estás hablando sin saber quién soy yo, ni las batallas, ni los sufrimientos. Usted podría decir conmigo ahora, dígalo sin miedo, tú no sabes quién soy yo. Escríbalo ahí sin temor, tú no sabes quién soy yo. Qué fácil para ti es hablar desde tu punto de vista, desde el balcón de tu corazón y de tus pensamientos turbados. tú no sabes quién soy yo. Ni las luchas que he tenido que vivir en la vida, ni la escasez, ni el sufrimiento, ni el dolor que he tenido que pasar. Cuando yo decidí dejar todo lo que tenía, carro, casa, negocio, bendiciones económicas, montones de bendiciones que tenía en mi vida y me fui a servir a Dios con mi corazón entrando a vivir en la total y máxima pobreza sin nada. yo le he contado a usted que tenía un carro, ¿se acuerda? Que estaba esbaratado, todo podrido, todo dañado. Cuando la gente me vio en sidra, mucha gente me vio y decía, bendito, ese pobre muchacho lo engañaron, mira, porque se supo mi historia, como supieron que yo había dejado todo, ay, ese muchacho lo cogieron de tonto, óigame, como al año vino una bendición de Dios y un hermanito lindo que había llegado a la congregación sintió compasión de mí y un día me dijo, pastor, yo no puedo, yo venga y me fue y me llevó y me trajo un Mercedes, un Mercedes, no era velaño, era viejito, pero era un Mercedes lindo, se veía bello. Cuando yo salí con el Mercedes, usted sabe lo que decía la misma gente que me había dicho antes, que me habían cogido de tonto y de bobo, decía, mira, todos los pastores robando, todos los pastores robando, todos son iguales y ellos no sabían que me lo habían regalado, que a veces yo no tenía ni para pagarle la gasolina y poderla, poderla meter al carro porque no tenía dinero, pero hablaban peste, porque no te conocen, porque ellos no saben el precio que tú has pagado, si algo Dios te da a ti, tú gózate, alegra, te bendice de cada testimonio que Dios haya puesto en tu vida, si les da envidia, que les dé envidia porque sale de un corazón podrido y en este país el mal que existe más grande es la envidia que tienen, no puede gozarse nadie con la bendición de otro, rápido le sale algo malo del corazón, yo tuve que pasar por ese lugar, yo me acuerdo cuando había abierto la primera iglesia de Sidra que una mañana a las 5 de la mañana me levanta Dios y me dice, te levantas hoy que vas a ir a buscar, voy a abrir una segunda iglesia en Cagua y me levanté a las 6 de la mañana ya yo estaba en Cagua dando vueltas buscando un local y apareció el local y usted sabe lo que me dijeron la gente, aún los más cercanos, tú no vas a poder, tú no tienes la experiencia, tú no puedes llevar una iglesia aquí y una iglesia allá, no vas a poder, usted sabe lo que Dios hizo, en menos de 3 meses me dio una tercera iglesia en Carolina, una iglesia bella, poderosa y sabe lo que hizo después, no habían pasado 6 meses y me dio la iglesia de Calleí, eso hizo Dios y eso fue hace 30 años atrás, los mismos que dijeron que yo no iba a poder, los que dijeron que era como yo para echármela, yo dije, pero ¿y por qué están diciendo eso? ¿en qué puedo yo echármela al crear una iglesia y levantar su nombre? Tuvieron que entender que Dios estaba conmigo, muchos de ellos hoy ni le sirven a Dios, están totalmente apartados de la palabra del Señor, es bien importante que usted entienda hoy algo hermano, la gente habla muchas cosas por ignorancia, en un momento al apóstol Pablo antes de convertirse, antes, cuando era Saulo de Tarso, antes, él perseguía y mataba a cristianos, usted sabe por qué él lo hacía, yo se lo voy a leer, en primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 13, dice así, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, está hablando Pablo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, oiga ahora, porque lo hacía por ignorancia, porque lo hacía por ignorancia, esa gente que se ha burlado de ti son unos ignorantes, ellos no saben el precio que tú y yo hemos tenido que pagar, cuando yo empecé y dije que iba a estar hasta que terminaba la pandemia, mucha gente me dijo imposible, que pastor va a predicar 155 noches, 155 mensajes diferentes y los que faltan, y yo dije pues yo no sé cómo lo voy a hacer, pero Dios me pidió que lo hiciera, y no ha habido una noche que yo no haya llegado aquí, me he sentado y voy a decirte no puedo más, no tengo palabras, no sé qué decirle, siempre el río de agua viva sale y la palabra llega al corazón, ellos no me conocen, a ti ellos no te conocen, podrán hablar, podrán decir todo lo que quieran decir, podrán traer a su mente y a su corazón pensamiento, podrán inventarse mentiras, olvídate de los que hablan, hay algo que ellos ignoran y yo te voy a decir lo que ellos ignoran y te lo voy a decir a través de David porque cada una de las cosas están escritas aquí, primero que nada en primera de Samuel 16, el 13, mire lo que dice el primer Samuel 16, 13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco, esto fue cuando lo fueron a ungir, que lo llamaron del campo y todos los hermanos mirando, pero si este no puede ser, este es un poeta, este es un pastor de ovejas barato, él no puede decir, pues mire lo que pasó, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día, usted sabe lo que ellos no entienden, usted sabe lo que ellos ignoran, que tú por tus pruebas, tus batallas, tus dolores, tus sufrimientos, tú has sido ungido por el Señor y la unción que Dios ha puesto sobre ti es una unción de poder, muchos creían que tú ibas a estar destrozado, acabado, callado, en silencio y mírate como estás ahora y ellos temblando allá afuera con miedo, con agonía y tú creyéndole a Dios y tú metiéndote más con Dios y fortaleciéndote porque ellos ignoraban que Dios te había, número uno, ungido, la unción que está sobre tu vida ahora es unción de victoria, es unción de guerra, no se me tire a llorar que yo no sirvo, que no me quiere, que ay, déjese esa bobería, sé que es la lágrima, yo sé que duele, duele, pero mire, todo dolor se va, párese firme y diga con su boca es que ellos no saben quién soy yo, estoy ungido o ungida por el poder de Dios y ese poder me lleva en mano y en victoria, segundo, hay otra cosa que ellos ignoran de ti, está en el verso 7 de primera de Samuel capítulo 16, dice bien claro, pero el Señor le dijo a Samuel no juzgue por sus apariencias, eso fue cuando entró el hermano mayor, se acuerda, que era tremendo, guapo, enorme, alto, no juzgue por la apariencia o por su estatura, ve que era alto, o por su estatura, porque yo lo he rechazado, lo que al mundo le, oh ese es, ese es, Dios no quiere saber, hay muchos ídolos allá afuera, muchos ídolos que están, y tú ves la juventud detrás de ellos, y tú ves un mundo detrás de ellos, y Dios desde acá diciendo, pero si yo he rechazado ese corazón, ese corazón ni me busca, ni me ama, son idólatras, se aman a sí mismo, buscan de sí, pero escuche bien, dice, el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves, la gente juzga por las apariencias, pero Dios mira el corazón, segunda cosa que ellos no conocen de ti, ellos no conocen tu corazón, no conocen número uno tu unción, la que Dios te dio, número dos, no conocen tu corazón, que aún somos capaces, y cuando digo somos, ojalá usted diga amén allá conmigo, de aún bendecir a los que nos maldijeron, de aún abrirle puertas a los que nos las cerraron en la cara, de aún sanar heridas a los que nos quisieron matar, así es nuestro corazón, ellos no te conocen, ellos no saben quién eres tú, y por eso han hablado, han dicho y te quieren menospreciar, porque el látigo del desprecio es un arma favorita de Satanás, para destruir nuestra autoestima, pero no es solo eso, falta otra tercera cosa, en 1 Samuel 17 te voy a decir la tercera cosa, el verso 34 en adelante dice, pero David insistió, esto fue ante el rey, usted lo lee ahorita, pero escuche bien ahora, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo, mire con un palo, dice, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca, si el animal me ataca, lo tomo de la quija y lo golpeo hasta matarlo, lo liquido, y por último le dice, yo lo he hecho con leones, lo he hecho con osos y lo voy a hacer también con ese filisteo pagano, hijo del diablo, que es lo tercero que ellos no saben de ti, ellos no conocen tu historia, ellos no saben que en un momento específico de tu vida, tú perdiste quizás a tu padre, a tu madre y te quedaste huérfano y has tenido que luchar contra la adversidad, contra el dolor, contra la angustia, contra el sufrimiento, ellos no saben que quizás cuando eras un niño, una niña, alguien abusó de ti y te marcó de una manera terrible y tú has tenido que vencer la sombra y el fantasma de tanto dolor cuando te marcaron, te usaron y destruyeron tu inocencia, ellos no saben las lágrimas que tú derramaste cuando te divorciaste y te quedaste solo o sola, ellos no saben por qué te divorciaste, ellos no saben lo que tú sufriste, ellos pueden hablar y decir muchas cosas, pero la historia tuya la conoces tú y la conoce Dios, ellos no saben, ellos no entienden cuando tú pasaste por aquella enfermedad terrible que creías que iban a morir pero hasta el último momento luchaste y Dios vino y trajo salvación a tu vida, ellos no saben, leía yo la historia hoy de una madre que amamos mi esposa y yo de una manera especial, nuestra hermana maravillosa Daisy, su hijo amado cumplía hoy un año de muerte, ellos no saben lo que es ese dolor, ellos no saben lo que es ese sufrimiento, ellos no saben lo que es tú ver a un ser que tu alma amaba con todo, toda tu fuerza y verlo tirado en el suelo en la muerte, podrán hablar lo que les dé la gana, podrán decir mil cosas en contra de ti pero sabes que ellos no saben quién eres tú, no le dé tanta importancia a opiniones de personas que ni tan siquiera tienen relación con Dios, deje de valorizar su vida por el cristal de otras personas, levante su autoestima hoy de manera clara, firme y proclame que Jesucristo es el Señor de su vida, ellos no saben cuando a mí me vieron y me ven y a mí ese pastor y ellos no saben que yo tuve que dormir en el suelo con ratas brincándome por encima, ellos no saben que pasé más de tres o cuatro años en una pobreza tan y tan y tan grande que no teníamos para comer que vivía de las sobras de una panadería por la noche que me dejara pan si sobraba lo que hubiera para que mis hijos pudieran comer, ellos no saben y es fácil cuando hablan, es fácil cuando dicen porque no conocen tu historia, ellos no saben el dolor, ellos que hablan de ti, ah mira sin casarse tuvo un hijo, ellos no saben el precio que has tenido que pagar para ser una madre soltera y luchar como una leona por ese ser que adoras con todo tu alma y todo tu ser, podrán decir lo que les dé la gana decir pero ellos no saben quién eres tú, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de autoridad y sobre todas las cosas Dios conoce tu corazón y sabe bien claro cuánto tú le amas, mil excusas tendrías para dejar el camino de Dios, se justificaría que te hubieras apartado pero tú le sigues cada día más ah que me señalaron porque hubo un tiempo que yo me volví loco amén pero estás aquí hoy y ellos no saben por qué te volviste loco, ellos no saben la herida que te causaron para tú perder la mente y sentirte yo sé lo que Jesús hubo un momento de mi vida hermano que yo sentí el desprecio estaba leyendo yo de uno los otros días y me vino a la mente que habló peste de mí me persiguió y ahora hizo algo de verdad terrible en estos días y entonces se estaba justificando por las redes no porque yo no y yo decía que bonito que fácil es juzgar al otro cuando no eres tú pero cuando te toca a ti entonces las cosas cambian ellos no conocen tu historia no saben tu dolor ni lo que te ha costado llegar hasta donde has llegado yo te animo hoy que te levantes con firmeza y que jamás jamás vuelvas a valorizar tu vida por el cristal de ojo de otra persona recuerda que Dios está contigo y que cuando te ungió puso sobre tu vida poder y autoridad yo quiero presentarte esta noche ante mi Dios y pedirle en este momento específicamente que bendiga tu vida y a todos los que se sientan destruidos desmoralizados desvalorizados se sientan que los rechazaron escúcheme ahora una unción de autoridad va a caer sobre ti con poder y fuerza el Espíritu el Espíritu de Dios se va a meter en ese cuarto donde tú estás en tu soledad en tu dolor y en tu tristeza y se acabó el dolor se acabó la tristeza se acabó el luto ya Padre celestial y Dios y Dios eterno te los presento a los que como yo hemos sido golpeados heridos desbaratados desvalorizados y quisieron hundirnos y meternos en el foso más profundo para que no volviéramos a la vida pero tu misericordia fue grande gloriosa y eterna y nos levantó y nos bendijo tu misericordia nos llevó hasta los cielos y hoy estamos de pie y más firmes que nunca antes que todos esos hermanitos en especial esos tres de esta mañana y los que me están escuchando ahora que la vida le haya dado un golpe que se sientan que no valen que su autoestima esté en el suelo ahora Espíritu de Dios ve sobre ellos y levántalos del dolor levántalos de esa mentira del diablo y revelale con claridad quienes son ellos en Cristo Jesús Señor nuestro Amén te pido de corazón en este momento que si tú estás lejos de Dios que si tú estás apartado de Dios que si tú no conoces a Dios vengas a los pies de Jesús arrepiéntete y dile a Cristo que vuelva a tu corazón que llene tu ser de manera especial diga conmigo Cristo entra en mi corazón sana mi herida y perdona mi pecado te amo Dios y quiero que guíes mi vida desde hoy en adelante porque yo te acepto como mi salvador personal que mi nombre sea escrito en el libro de la vida Amén Señor Jesús yo quiero que tú mantengas bien claro en tu mente y en tu corazón eso ninguna de esas personas saben tu historia no vuelvas a dejarte engañar por Satanás por el pensamiento de que no vales no sirve no soy bueno no soy lindo no soy linda soy feo Señor reprenda al diablo tu valor no viene de esta tierra tu valor viene del cielo cuando Cristo murió por ti en aquella cruz lo dejó todo por cuanto te amaba cada gota de sangre que fue derramada en aquella cruz fue por ti imagínate cuánto tú vales ante los ojos del Dios Padre el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo haz que la fuerza de Dios esté sobre ti y haz un firme compromiso en tu mente y en tu corazón hoy dejaré de mirar y valorizar mi vida por los ojos y cristales de otras personas sé quién soy en Cristo Jesús Señor nuestro sé que me has dado poder unción un corazón nuevo y una vida nueva y declaro con autoridad que lograré la victoria porque si algo es seguro no lo olvide es que ellos no saben quién eres tú que Dios no lo olvide que Dios no lo olvide que Dios